Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente, quiero hacer una compra. Hola Gaby, muchas gracias por tu interés, en breve te atenderemos, cuéntanos, ¿algo resultó de tu agrado? ¿Qué es? Pedidos personalizados limitados según el diseño, realizamos envíos a todo México, para atención vía WhatsApp. ¿Qué costo tienen los tacos? Hola, tienen un costo de 99 pesos más envío, ¿serías tan amable de proporcionarme tu código postal para que de esta forma ofrecerte las opciones de envío que tiene tu ciudad? No lo me lo sé, deja preguntar, muy bien, es 25050, un segundo, costo de paquetería según tu área postal, Correos de México, tiempo de entrega de 5 a 15 días hábiles para entrega, 65 pesos el uso de esta paquetería es responsabilidad del comprador, no existe garantía ni reembolso en caso de robo, extravío o entrega en mal estado, aunque hasta el momento no hemos tenido incidentes de este tipo, incluye guía de rastreo. Estafeta Express, tiempo de entrega de 1 a 3 días hábiles para entrega, 150 pesos, incluye guía de rastreo. Mercado Libre, tiempo de entrega de 2 a 6 días hábiles para entrega de 160 a 180 pesos, aplica comisión adicional al total de un 15% por uso de plataforma. Para esta opción, tiene que generar una publicación previamente, incluye guía de rastreo, envío asegurado y cuenta con devolución. ¿Qué paquetería o servicio te gustaría? ¿Puedo pedir varias cosas en un mismo paquete? Sí, cada paquetería cubre hasta un kilo en peso y volumen, puedes pedir muchas cositas. Sí, ya he comprado antes por internet, deja ver qué cosas me gustan para aprovechar el envío. Claro, adelante, aquí estoy para ayudarte en lo que necesites. ¿Qué cuestan? Bolsa de fritura, 149 pesos, llaveros de cartas de lotería, 19 pesos, llaveros de bolsas de papitas, 29 pesos, cerebro, 79 pesos, celotes con palitos preparados, 99 pesos, poción de ojos, 79 pesos, pan de muertos, 79 pesos, tacos, 99 pesos, celotes en vaso, 149 pesos. Entonces, voy a querer pedir dos tacos, tres cartas de lotería, dos bolsas de papitas, una poción de ojos, dos panes de muertos y un elote. ¿Pero cómo se hace el pago o cómo? Bueno, te explico. Primero voy a darte tu cotización de lo que me solicitas y de ahí voy a indicarte los tiempos de entrega y elaboración. ¿Podrías indicarme qué pacetería deseas elegir para darte tu cotización completa? El de correos, un segundo. Cotización, dos tacos, 198 pesos, tres cartas de lotería, 57 pesos, dos bolsas de papitas, 58 pesos, una poción de ojos, 79 pesos, dos panes de muertos, 158 pesos, un elote preparado, 99 pesos, envíos correos, 65 pesos. Total, 714 pesos, anticipo del 50%, 357 pesos. Tiempo de elaboración de 25 a 30 días a partir del pago del anticipo. Al rato pago. ¿Tengo que mandar fotos del pago? Sí, se están cargando las fotos. Método de pagos, anticipo. Ah, oca. Ya. ¿Sería tan amable de pasarme fotos del ticket? No me dieron. Me dijeron los de LOXO que no tenían papel, que así. Ah, ok. Pero tampoco he recibido notificaciones de depósito. Por este tipo de situaciones, es conveniente pedir el ticket. Con él se puede aclarar cualquier situación. Pues yo no tengo culpa que no tengan papel los de LOXO, pero ya hice mi pago. ¿Cuándo me lo vas a mandar? ¿Mañana? Tengo que esperar a que se refleje en la cuenta el depósito. Además, este pedido lleva tiempo de elaboración. Una vez comprobado el depósito del anticipo, puedo proceder a agendarte. Quedaré listo de 25 a 30 días. No me dijiste nunca lo del tiempo. Ya está el pago. Sí lo mencioné en la cotización. Entonces hay que esperar a que se refleje. Si no, sí vas a necesitar solicitar en el LOXO el ticket para más seguridad. ¿Te parece? El LOXO me queda muy lejos solo para ir a pedir algo que yo sé que pagé. Aparte que ocupaba las cosas para antes del 15 de noviembre. Ya no las voy a querer. Quiero mi dinero, por favor. Sin problemas. Una vez que se refleje, o bien me enseñes evidencia del pago. También necesitaría una cuenta o tarjeta para hacerte la devolución. Qué página tampoco sería la verdad. Tan buenas recomendaciones. Hasta tengo que andar molestando gente para que me devuelvan mi dinero. No te voy a mandar foto. Yo hice el pago. Con mi palabra te debería bastar. Lo siento. Pero sin evidencia no puedo proceder. En cuanto tenga la confirmación, con mucho gusto. Mi cuñada me dice que ya cerró su cuenta. Pero yo quiero mi dinero. Y no tengo que andar enseñando evidencia de nada. Así como en todos lados. Y es la primera que me pasa. Insisto. La evidencia nos ayudará a resolver esta situación. Mira, te mando captura de mis movimientos para que veas que no he recibido nada. Yo veo mi pago. Es el de 245. ¿Por qué dices que no lo hice si ahí está? Ese pago es de otra clienta. Y ella me mandó ticket. Como todos los demás clientes. Además es imposible que sea tu pago. Porque tu cotización te la di a 3.39 pm. Y ese abono se hizo a las 2.54 pm. Por otra cantidad. Si no me vas a dar mi dinero, te voy a denunciar de estafa. Hice mi pago y quiero mi dinero. Me vale si te llega o no. Yo pagé. Yo quiero mi dinero. Mira, ya que me aparezca el dinero en la cuenta. Entonces hablamos de las formas de devolución. No, yo lo quiero ya ahorita. Así como fui caminando hasta el Oxxo. Quiero mi devolución ya. Esto ya me huele a estafa. O dame la dirección del Oxxo al que fuiste. Y vemos la forma de corroborar que en efecto se hizo el pago. ¿Qué te importa? ¿Dónde pagé? Yo quiero mi dinero. Eso lo confirma. Gracias. Piche página rata. Los voy a evidenciar por rateros. No somos rateros. Pero tampoco hacemos nada sin evidencia. Si en realidad hiciste el pago, necesito la evidencia, por favor. No te voy a dar nada. Pinches ratas. Los voy a quemar por ratas y estadores. Pues yo también. Oigan, por la forma en que responde la chica con emojis. Es la misma chica. ¿Se acuerdan de que una señora también se puso muy grosera con ella? Que quería también productos, pero ella le dijo el tiempo que tardaba en realizarlos. Y que ella dijo que ella también trabajaba con eso. ¿Sí recuerdan ese chisme? Que la chica le respondía con muchos emojis y así. ¿Sí se acuerdan? ¿Es ella? Es que el chisme me lo pasaron de... Lo tomaron de Facebook. O sea, no me lo pasa directamente la afectada.